Realmente creo que sí, que la acción en sí ha merecido la pena por el hecho de que la repercusión que ha tenido, una manera de llegar a la gente, de que sepan lo que está pasando, que está pasando todos los días, que no solo son Jorge y su familia, son muchas familias en este país, todos los días, nos puede pasar a cualquiera en cualquier momento, y se trata más que nada de que la gente reaccione de una vez, se posicione y diga basta ya, al atropello contra la ciudadanía, a todo lo que está pasando, desahucios, recortes, represión, cómo nos están quedando todos los derechos, todo por lo que luchó tanta gente, y es una vergüenza que nos lo dejemos quitar, nadie nos regala nada, tenemos que luchar por ello, y no estamos haciendo nada malo, ni somos delincuentes, ni somos terroristas, somos ciudadanos normales, que queremos un mundo justo de una vez, y que ya está bien, y que la policía yo creo que tiene que saber dónde está el enemigo, que no somos nosotros, por favor, y no se puede machacar a un pueblo, eso es lo que tengo que decir. ¿Y quién va a llevar tu defensa y cómo la va a llevar? ¿Lo tenéis organizado? No, ahora mismo hay abogados, están intentando conseguir los máximos posibles, para que entre ellos mismos se pongan de acuerdo, el tema legal todavía lo tenemos un poco así en el aire, porque no sabemos muy bien lo que nos podemos enfrentar realmente, pero como esto irá para largo, el tiempo tendremos a reunirnos un poco, a hablar entre todos y a ver qué pasa. Y por último, ¿cómo llegaste al 15M? ¿Cómo lo has vivido y a qué te dedicas normalmente? Madre mía, yo al 15M realmente llegué el 17M, un día que bajé a la plaza, que me enteré que allí estaban acampando y a partir de ahí, bueno, ya mi vida cambió totalmente. Cuando estás en algo así, la verdad que tu vida anterior, familias, relaciones personales cambian, dejas mucha gente de lado y muchas cosas, pero es como un... O sea, llega de tal manera que una vez que entras en algo así es imposible dejarlo de lado. Y yo... Está uno cansado, a veces piensas que no merece la pena, otros días sí, es como una montaña rusa, pero creo que en el fondo, a pesar de todo lo que está pasando, sí merece la pena, porque alguien tiene que salir antes para estar ahí cuando venga el resto de la gente que esperamos que así sea. Y bueno, yo realmente soy técnico de laboratorio, aunque bueno, me paso media vida en paro, la eventualidad que hay en lo que es el sespa y demás, y bueno, ahora cada vez peor, ahora mismo estoy en paro y... Pero bueno, trabajando o no trabajando, estamos aquí igualmente. Muchas gracias. A ti.